La idea nuestra fue hacer una presentación informativa de este proyecto de industria de software en La Rioja, donde hay toda una idea de que La Rioja forme parte de todo un mercado laboral e informático que existe en toda la Argentina, en todo el mundo realmente, pero el cual en La Rioja todavía estamos haciendo los primeros pasos. Bueno, este proyecto nos va a servir para que formemos parte de este proyecto nacional. En esta primera etapa está la necesidad o el requerimiento de que hay que cubrir 20 puestos de trabajo. Los currículos ya los chicos los están enviando, de eso se va a hacer una evaluación de esos 20 currículos y van a saber, no lo hacemos nosotros aparte, van a saber en base al perfil de cada uno cuál es la demanda que pueden cubrir con esos 20 puestos. Si es que a los chicos les falta alguna preparación o no, se les va a dar, se los va a acompañar en ese perfeccionamiento y del resto que no ve entre en esta convocatoria, vamos a ver qué es lo que faltó para que puedan entrar y brindar una línea de perfeccionamiento y preparación para que estén listos para la próxima convocatoria. El plazo de presentación es hasta el 28 de febrero. Lo que se está buscando, por lo que yo tengo entendido, no es sólo programadores, sino diseñadores, gestores de bases de datos, administradores de proyectos, o sea que esto también abarca las ciencias sociales, hay gente, los contadores que ya están presentando los currículos, o sea que abarca, es muy amplio el rubro que abarca. También se va a proponer la formación de equipos de trabajo, o sea, no solamente uno va a estar listo para trabajar en alguna empresa, sino que si alguien tiene una idea, la pueda formar y la pueda proponer en el mercado.